Corriente crítica del Partido Revolucionario Institucional en Quintana Roo lamenta que representantes populares federales de los demás partidos políticos no realicen acciones legislativas que beneficien a la gente, ahora que están en el cargo que les otorgó la población. Añadió que se ha visto que muchos de los que representan a la gente en la Cámara Baja apenas tienen primaria o secundaria, o los que tienen carrera no tienen el compromiso con la sociedad. Son cuotas de poder que no saben ni para qué están haciendo ahí y cuál es el tiempo, solamente buscan, piensan que ser diputado es gestionar, solucionar problemas y eso cuando debemos empezar a identificar qué es el trabajo de un legislativo, legislar leyes que beneficien a la sociedad, que beneficien también a nuestro país, como en el caso del gasolinazo, de los insumos, de los productos básicos y esto para evitar un tipo de inflación. Finalizó diciendo que parte de estas actuaciones se ven por ejemplo en los aumentos a la canasta básica y gasolinas que no pueden ser frenados. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivisión, Juan Pablo Hernández.